Vamos a escuchar justamente lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro antes de irnos a nuestro boletín, refiriéndose al incentivo del turismo desde ese gobierno. Escuchemos lo que se refirió hacia esa transición de una economía que llamó descarbonizada. Por eso mi gobierno tiene que incentivarlo, digamos, lo hemos dicho explícitamente y lo queremos reconocer aquí, es que en la transición hacia una economía descarbonizada en Colombia, el turismo es fundamental. No porque el turismo esté descarbonizado y es ahí el problema, que ahora voy a comentar, sino porque en Colombia separarse de una matriz exportadora que en un 60% está articulada al carbón y al petróleo, el turismo es una solución, por lo menos de transición. Por lo menos de transición, dice el presidente Gustavo Petro, el turismo es una solución al menos transitoria. También se refirió a esa segunda potencia mundial de biodiversidad. Recordemos que ese ha sido el nombre con el que le ha dado también a su plan nacional de gobierno, potencia de vida, Colombia potencia de vida. Escuchemos lo que dijo entonces sobre esa belleza natural que tiene nuestro país. Y tiene que ver con su biodiversidad natural, indudablemente, si es que somos la segunda potencia mundial de biodiversidad. Solo que a diferencia de Brasil, concentrada, lo cual nos permite captar esa belleza de una manera mejor para el ser humano. El país de la belleza, pues indudablemente, tiene una enorme potencialidad en relación a atraer un turismo. Un turismo fuera de nuestro país y dentro de nuestro país.